Bien, buenas tardes ya. Lo primero de todo, siempre lo decimos cada vez que ustedes montan una historia de estas. Pues muchísimas gracias por invitarnos a esta terapia de grupo, que la derecha y la ultraderecha monta de vez en cuando. Siempre es un placer. A partir de aquí, tres preguntas. Tenemos que hacerle tres preguntas. Principalmente al Partido Popular. La primera. Esta es su enmienda a la totalidad. ¿No les da vergüenza andar en estas mientras tienen a la gente recogiendo plástico en las costas de Galicia? ¿No? Ninguna vergüenza. Ergo, no tienen vergüenza. Vale, vale. La segunda. La segunda pregunta que les tengo que hacer. La segunda... Calmense, acabo de empezar. La segunda pregunta que tengo que hacerles es... La segunda pregunta es... ¿Qué ha cambiado en un año? Señora Gamarra, porque usted ha defendido esta maravilla, ¿qué ha cambiado en un año? ¿Qué ha cambiado? Porque ustedes votaron en contra de una iniciativa muy similar a esta hace un año. ¿Qué ha pasado para que ustedes, en un año, se parezcan más al señor Ortega Smith que al señor Bermúdez de Castro, que defendió el no a esta iniciativa que, en definitiva, pedía ilegalizarnos algunos de nosotros y de nosotras? ¿Qué ha pasado? Es una muy buena pregunta. Y la tercera pregunta que les tenemos que hacer es... ¿Cuándo, de una vez por todas, cuándo aceptarán su derrota? ¿Qué han perdido? Sí, sí, sí. Ya me lo sé. Ya me lo sé. Han ganado las elecciones. Pero es que esto no es Roland Garros. Esto no es la Liga. Esto no es la Champions. Aquí gana quien sabe pactar, quien sabe negociar, quien sabe conformar un Gobierno. Y ustedes solamente saben pactar con la ultraderecha. Esa es la verdad. Señor Rufián, usted dice que no viene aquí a hacer terapia de grupo, pero lo primero que ha hecho ha sido ponerse a llorar por un muñeco, por una uva. ¿Por qué? Y le voy a decir una cosa. Ustedes no son los dueños de Cataluña. Ustedes no tienen la exclusividad de ser catalán. Hay una inmensa mayoría de catalanes que defienden su españolidad y que llevan décadas sufriendo la hostilidad de ustedes. Porque ustedes son los del tsunami democrático, los de las agresiones a los policías, los del terrorismo callejero. Ustedes son a los que les van a perdonar 15.000 millones de euros para hacernoslo pagar a todos los españoles. ¿Ustedes de qué se quejan exactamente? Y también han causado la muerte civil de muchos catalanes a los que reprimen su libertad. Y créanme, no es nada personal, pero nosotros pensamos que aquellos partidos que atentan contra el patrimonio común de todos los españoles no pueden tener cabida en la sede de la soberanía nacional. Y yo me quiero dirigir también al Gobierno, porque sin este Gobierno ustedes no serían nada. Un Gobierno con el que ustedes se entienden muy bien, porque comparte con el Partido Socialista un pasado también criminal. Señor Rufián, ustedes tienen antepasados que huían por las alcantarillas, ahora sus semejantes se han modernizado y huyen en el maletero de un coche, pero ustedes comparten los mismos objetivos con el PSOE. En Cataluña no hay un conflicto, esto no va de un conflicto entre dos partes iguales. Aquí lo que hay son catalanes honrados que cumplen la ley y una casta privilegiada, separatista, que son ustedes. Y son ustedes los que nos traen, junto con el Gobierno, un engendro legal que no tiene cabida en ningún ordenamiento jurídico, en ninguna democracia de Europa, porque su propia naturaleza desacredita el sistema que tiene que garantizar el orden y la ley. Ustedes no están legitimados para pedir a los demás absolutamente nada. Ustedes son los del terrorismo callejero que van a amnistiar. Y ahora vienen a tergiversar nuestro mensaje, a tacharnos de conspiracionistas y a señalarse como víctimas no sabemos muy bien de qué. Esto también lo hace el Partido Socialista. Y todas estas cosas no se nos olvidan ni a nosotros ni a los españoles que siguen trabajando todos los días por sacar adelante la economía de sus familias, pese a ustedes y pese a que intenten hoy traernos todos ustedes un batiburrillo de ocurrencias que tratan de disimular con sus propias polémicas. Y que ni siquiera pueden aprobar. ¿Y saben por qué? Porque cuando ustedes decidieron formar el Gobierno estaban pensando únicamente en sentarse en estos sillones azules vacíos, por cierto. No estaban pensando en los españoles. Si ahora se encuentran con que su esperanza de vida es de siete días vistas, porque cada semana nos van a someter a los españoles al chantaje de sus socios separatistas. De manera que cuídense mucho, porque cualquiera de estas semanas sus socios les borran esas sonrisas que cada vez les cuesta más esbozar. Así que, señores de Esquerra, ustedes han renunciado a que Cataluña sea el motor de España, porque le han ahogado en sus complejos personales. Señor Rufián, no se avergüence de tener antepasado andaluces, que como bien ha dicho usted no estamos aquí para hacer terapia de grupo. Pero nosotros sí pensamos que puede serlo. Y nosotros lo que queremos es una Cataluña próspera, que sea bastión de España. Algo que desde luego no cabe en la visión corta de quienes solo se miran a sí mismos. Muchas gracias. Señorías, señora Millán, señora Gamarra ha apuntado algunas de las cosas que han dicho, porque creo que el parlamentarismo va de eso, de escucharnos, y sobre todo la réplica, pues no venir con un guión y leerlo, sino que responder. La señora Millán hablaba o criticaba la quita de la deuda negociada por Esquerra Republicana. Es una quita general, es una quita que también se puede aplicar en otras comunidades autónomas. Sí, lo saben, lo saben, se ha publicado. De hecho, les he hecho unos números, pues si no lo habían hecho, porque ustedes son un poco perezosos, perezosas a la hora de hacer esto. En Valencia serían 9.000 millones de euros. ¿Tienen algo que ver? ¿Tienen alguna responsabilidad en Valencia? En Andalucía serían 5.000 millones de euros. ¿Tienen alguna responsabilidad en Andalucía? En Murcia serían 2.000 millones de euros. ¿Tienen alguna responsabilidad en Murcia? Y en Galicia serían 600 millones de euros. ¿Quieren tener alguna responsabilidad en Galicia? Esta es la quita que se podría aplicar de deuda según Esquerra Republicana o según lo pactado por Esquerra Republicana. Y señora Millán, aquí sí que me pondré serio, lo he dicho ya un millón de veces, lo vuelvo a decir. Mire, yo no me avergüenzo de ser hijo y nieto de andaluces, pero para nada. Y lo vuelvo a decir, yo soy un orgulloso charnego, orgullosísimo. Me siento muy orgulloso de que mis abuelos huyeran de Jaén y de Granada, respectivamente, hace 50, 60 años, para ir a Cataluña a un barrio de Santa Coloma de Caramanet. Podrían haber ido a un barrio de Madrid, de Bilbao, me da igual, para vivir, para subsistir. ¿Saben de qué huían mis abuelos y mis abuelas? De los señoritos que probablemente hoy les votan a ustedes, sus descendientes. Así que me siento muy orgulloso. Y cuando hablan ustedes de conflicto, si quieren, hablo de Ortega Smith y de Abascal. A ver qué conflicto hay ahí, ¿eh? A ver qué conflicto hay ahí.